de protección de personas con discapacidad, que han sido no evita, y también la unidad de servicios de protección de personas adultas mayores. Ambas nacieron en una situación difícil, pero ahora se están consolidando y siguen readecuándose a los retos que van asumiendo poco a poco. Hemos brindado atención especializada a 290 residentes con discapacidad a nivel nacional y hemos atendido sus necesidades básicas y las propias de desarrollo. Hemos de alguna manera también ayudado a poder ordenar un poco nuestras unidades. Por ejemplo, teníamos antes el CAR Renacer, que era tanto de personas adultas con discapacidad como también adultos mayores. Hoy hemos dividido ambos CAR y ese es un CAR de adultos mayores, conocido como Virgen del Carmen y un CAR de adultos con discapacidad. Antes se llamaba todo Virgen del Carmen, hoy se llama el CAR Renacer. Y este año estamos trabajando con fuerza para poder tener un perfil de remodelación de ese CAR. Hemos certificado al residente con discapacidad del CAR Matilde Pérez Palacio, el CAR Niños Miso de Praga, el CAR Esperanza y el CAR Renacer. Hemos firmado diferentes convenios de apoyo para nuestros residentes. También hemos mejorado las presentaciones de guías, de intervención en todas las áreas que brindamos. Hemos logrado becas para nuestros residentes también con discapacidad porque nuestro enfoque es que los residentes de los diferentes hogares, tanto de niños, también como personas con discapacidad, salgan de nuestros hogares. Estamos cambiando y no queremos que nuestros hogares tengan colegios dentro del hogar. Los niños, las niñas, las adolescentes necesitan salir a poder integrarse a la comunidad, tanto a la comunidad educativa, a la comunidad del gobierno local, a participar fuera de las cuatro paredes de los hogares. Y por eso, ese es nuestro enfoque. No vamos a crear más escuelas dentro de nuestros hogares. Vamos a poder pagarle los estudios, hacer convenios, pero los niños salen fuera de nuestros hogares. Ese es nuestro enfoque para neutralizar el tema de la institucionalización. Hemos hecho campañas también, diferentes campañas, todas las áreas han trabajado en diferentes tipos de campañas. Y se ha hecho tanto para personas con discapacidad también como para adultos mayores. Hemos desarrollado campañas de evaluación con diferentes instituciones. No voy a mencionar cada una de ellas, pero voy a destacar también el trabajo que ha hecho la Unidad de Servicios de Protección de Personas Adultos Mayores. Que ellos han podido establecer un circuito de servicios de adultos mayores que han puesto en funcionamiento de la población que lo ha necesitado. Y es decir, que ha podido tener eventos en Cuacho, en Chincha, aquí mismo en Lima, en donde han convocado a todos los servicios que hacen, brindan servicios a adultos mayores, y por tres semanas consecutivas, en varios meses, han podido brindarlo a la población adulta mayor. Lo cual ha favorecido que la población, objetivo nuestro, tenga los servicios en un solo punto. Ejemplo, para poder sacar el DDI, para poder evaluar su salud, para mirar su salud dental, etc. Se han brindado más de 5.309 atenciones mensuales a la población adulta mayor, a través de estos servicios que se han brindado. Se ha creado la metodología del CATPAM, como tal, como la especificidad donde vamos, de que cada servicio tiene que tener su especificidad de acuerdo a las necesidades de la población para la cual atienden. Se ha logrado que a través de un concurso en el marco de la campaña por el buen trato a los adultos mayores, un concurso con las escuelas para dibujar mensajes, para prevenir el maltrato a los adultos mayores. Se logró varios ganadores de diferentes colegios y esos dibujos ganadores se han traducido hoy en una guía, en un documento que hemos impreso y que daremos a todos los colegios en donde, a la vez de que los niños coloreen, estarán interiorizando pautas de protección y prevención del abuso de la violencia contra los adultos mayores. Seguimos. Hemos elaborado el informe técnico para la acumulación del perfil de tres proyectos de mejoramiento y ampliación del CATPAM y la construcción de nuevos CATPAM, uno en San Miguel y el otro en La Morina. Hasta el momento solamente tenemos un CATPAM de adulto mayor, con una capacidad de 40 personas para hombres y mujeres. Tenemos que ingresar. Entonces, hay desafíos. Pensamos en el Saber de Cristo, hacer un hermoso complejo para adultos mayores de 120 camas, que será un modelo de salud periátrico para poder ayudar y ayudar a la población en situación de abandono. Se desarrolló, ya le mencionó la individualización del CATPAM en el CATPAM y a nivel de los CEDIF también hemos atendido un promedio mensual de 21.379 niños, niñas, adolescentes, jóvenes, adultos y adultos mayores a través de los servicios de estudiado y urno, promoción del adolescente, el club del adulto mayor, talleres de capacitación ocupacional, comedor transitorio, servicios articulados de recreación familiar. Los CEDIF a nivel nacional siguen trabajando armamente, haciendo una capitalización de los recursos que ellos tienen y desde siempre innova, convoca a la población y la población realmente está muy comprometida con los servicios que brinden. También han brindado a 10.700 atenciones a las familias en situación de riesgo a través de las campañas de promoción familiar. Se ha realizado un encuentro de todas las promotoras comunales familiares. Primero lo hicieron por conos y luego lo hicieron un gran encuentro de Lima Metropolitana, en donde las promotoras tuvieron un tiempo también para él, para poder tener técnicas para vencer el estrés, para aprender el buen trato, porque de él depende también el buen trato que dan a la población usuaria y elevar el autoestima. Se hizo el encuentro nacional de fortalecimiento metodológico de los directores de los CEDIF, en donde participaron todos nuestros directores de Lima y provincia. Fueron eventos realmente muy buenos que esperamos en este año no solamente hacer uno, sino varios y tal vez mirar un encuentro descentralizado. ¿No? Siempre nos traemos a Lima, creo que tenemos que conocer también lo que pasa en provincias etcétera, etcétera. Todo eso va a ser publicado en la página web para poder compartir con la sociedad todo lo que nosotros hacemos con los recursos que se nos dan. Hemos logrado mejoras en la calidad de nuestra atención porque hemos incorporado también nuevos profesionales en nuestros servicios. Hemos incrementado el número de psicólogos en los CEDIF y también de trabajadoras sociales en los CEDIF porque creemos que es el profesional que debe apoyar a fin de que este proceso de salir del CEDIF hacia la comunidad sea mucho más audaz y más estratégico. Seguiremos en ese esfuerzo. Hemos consolidado la estrategia de fortalecimiento familiar acercándonos, que inició en Pamplona gracias al apoyo también y su compromiso del señor Daniel Loria, en donde empezamos en 2012 a finales de ese año como una idea, como un proyecto piloto, del cual se sacó lesiones aprendidas y hoy por hoy tenemos ya una línea de base y también tenemos todo un equipo trabajando en ANCOM, que en plazo de seis meses, creo que ya es cuatro meses cuando vencerá. En junio vencerá los seis meses de intervención de esa fase piloto en donde evaluaremos y en este año compartiremos la metodología a nivel nacional. Creemos que nuestros servicios deben estar de acuerdo a la realidad nacional y por eso queremos responder a los requerimientos que hoy hay de parte de las necesidades. Hemos hecho diferentes eventos de talleres de capacitación porque creemos que debemos implementar el valor de conocimiento y experiencia de nuestros colaboradores y colaboradores y colaboradoras. Hemos desarrollado capacitación para los trabajadores sociales, también hemos hecho capacitaciones como he mencionado ya de manipulación de alimentos en el marco de la atención a personas con discapacidad. Hemos celebrado un curso muy interesante con la Universidad Católica de Perú. Hemos desarrollado capacitación para nuestros brigadistas para poder estar alerta sin cualquier desgracia o accidente natural. Hemos desarrollado diferentes actividades a lo largo de este año, podemos seguir pasando. También en el manejo de la discapacidad intelectual es un enfoque inclusivo. Hemos invitado consultores internacionales para poder apoyarnos como debemos trabajar con la niñez en esta estimulación temprana. Hemos hecho un curso de actualización sobre discapacidad y derechos humanos. Y también hemos hecho seminarios sobre el fortalecimiento de capacidades para una atención de calidad en los hogares. Y cada director ha contribuido también a eventos de capacitación en cada una de sus sedes institucionales. Y también en el marco de sus aniversarios también han hecho muchas capacitaciones. Hemos hecho sobre acogimiento residencial. El equipo de acogimiento familiar viajado el año pasado por diferentes puntos del país también difundiendo, motivando, sensibilizando entre nuestros directores lo que es acogimiento familiar. Este año no será a nuestra población de vitamina. Este año será a los otros socios de los diferentes sectores. Hemos capacitado en temas de geriatría, en geriatología. Nuestro desafío es lograr la especialización de nuestros profesionales. Como verán, ha habido mucho capital. Ha habido mucho esfuerzo, mucha presión, mucho correr, mucho estrés. Pero sabemos que la población que sufre requiere y demanda nuestros servicios. creemos que tenemos que tener apoyo para ellos. Nosotros hemos velado. Hemos velado porque este año tengamos los recursos presupuestales necesarios para nuestro trabajo. Y los tenemos. Sin embargo, no nos quedamos en lo bueno que hemos logrado. Porque queremos ser excelentes. Queremos crecer. Y este año, el 2014, es el año de la mejora de la cobertura y la mejora de la calidad de nuestros servicios. Ese es en general nuestro objetivo. El año pasado hemos probado que tenemos capacidad de gestión. Todos ustedes. Todos mis directores a nivel nacional. Todos han contribuido en estos esfuerzos. Hemos logrado, una vez más, demostrar, no solamente a la ciudadanía, sino también a los tomadores de decisiones, que el INDAMIF puede abrazar nuevos retos. Y tiene la capacidad de responder con solvencia profesional esos retos. Y hemos abrazado nuevos. Voy a mencionar algunas de las cosas que pasarán en este año y a las cuales nos estamos comprometiendo. Recuerden que hemos dicho que este año será el año de la mejora de la cobertura de nuestros servicios y de la calidad de los mismos. De la mejora de la cobertura porque no queremos decir no hay vacante. O no podemos. O no tenemos servicios en esa zona del país. Si requieren esos servicios, nosotros podemos decir sí. Nosotros podemos. Solo necesitamos un terreno. Solo necesitamos eso. Nuestros profesionales tienen la solvencia, la capacidad de poder hacer, de innovar. Esa es nuestra mirada. Ese es nuestro enfoque. Y en ese aspecto, para lograr mejorar la cobertura y la calidad de los servicios, mencionaré algunos de los retos y desafíos que este año todos juntos abrazaremos. Primero, este año hemos decidido y hemos planificado, como mínimo, crear cuatro nuevos centros de atención residencial, los cuales dignarán servicios interesados para niños, niñas y adolescentes con perfil de abandono y protección. Y ubicados en donde? Moquegua. Habrá uno, ya tenemos un convento con el gobierno local. En Madre de Dios, donde hay una zona donde se vulneran los derechos permanentemente de niños, niñas y hay un alto índice de trata de personas, especialmente de adolescentes y mujeres. Y en Lima, tendremos dos nuevos centros de atención residencial. Uno, que será en este local institucional, en donde son las instalaciones de lo que ocupaba antes el local Virgen del Carmen, en este local no dejaremos sin uso estas instalaciones. En estas instalaciones tendremos que evocar un perfil de hermanitos, porque no creemos bueno ni saludable para nadie separar a los hermanitos. Porque hay hermanitos donde uno tiene 17 años, otro tiene 10 y otro tiene 2 añitos. Entonces necesitamos brindar un servicio con ese perfil. Y creemos que ese local podemos hacer. También tenemos un servicio, un CAR especializado, que abrirá sus puertas este año con un enfoque de trata de personas. Mostraremos a todos que somos, que seremos los expertos para poder atender a las víctimas de trata. En una forma individualizada, en una experiencia muy rica, todos estos directores han vendido a alguna víctima de trata en sus diferentes caras. Pero hoy tendremos una respuesta más profesional para poder atender a las adolescentes víctimas de trata. Un lugar que no vamos a difundir la dirección para poder justamente responder a esas problemáticas. Pero sí vamos a capacitar y tener el concurso de los mejores profesionales para que puedan responder. Las adolescentes víctimas de trata en un CAR muchas veces vienen, pero muchas veces se llevan a nuestras niñas. Porque ya en su mente, después de estar 3 años sin este tipo de esclavitud, ellas lo hacen como suyo y discuten más bien a nuestras niñas y a los hogares, y muchas veces se llevan ante estos señores, a estos tratantes. Por eso...